Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. Cien empresarios, cien historias de vida. Hombres que he hecho organizar, insuos en el ferrocarril. Y él fue uno de los creadores de la SAI. tenemos hasta el premio Juan de la Cruz Posada que es la máxima condecoración que da la SAI el ingeniero Juan de la Cruz Posada o sus amigos de la Cruz Posada creó su propia agencia de ingeniería pero dos años fueron contratados para construir que el proyecto de la Cruz Posada la certificaría de la Cruz Posada y que la Cruz Posada se le da la responsabilidad para venderla en todo el país y la defensa de la Cruz Posada y la Cruz Posada y la Cruz Posada y la Cruz Posada la Cruz Posado y la Cruz Posada y hace un gran orgullo la legislación de la Cruz Posada y la Secretaría y la Primera Fuerte de que Pia格ano hace referente Su formación le da, primero, para dirigir la mina del Sancudo. Después, cuando comienza el siglo y se están creando las primeras industrias en el Valle de Aburrá, él va a estar al frente de la fundación de la cervecería que se nace en 1901. Después va a dirigir la ferrería Magá. Y, obviamente, cuando en 1920 se cree con tabaco, buscarán su sabia orientación para que esté al frente y estuvo al frente la primera década de esa empresa, entre 1920 y 1932. Trabajo y rectitud, que es lo que identifica la escuela de minas. Estos hombres guiados por esos componentes, más un cierto saber, obviamente, matemático, de la física, pero esos dos principios los hacen enormemente importantes en la dirección de las empresas. A tus labores como ingeniero y empresario, cuando la confusada supone ser un grado. Desde tus seguidos, han sido guía para numerosas generaciones de ingenieros en el país. A tus labores como ingenieros como ingenieros como ingenieros como ingenieros como ingenieros como ingenieros como ingenieros. Cien empresarios, cien historias de vida. A tus labores como ingenieros como ingenieros como ingenieros como ingenieros, A tus labores como ingenieros 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 como